Hablando de herencias fantásticas, Dieguito seguramente se va a sorprender porque esto no estaba dentro del programa, pero es una debilidad que tengo, ¿no es cierto? Así que vamos a ir con ello, ¿no es cierto? La ventaja que tiene ser un poco el que conduce este momento es justamente darse este tipo de gustitos, ¿no es cierto? Que gustito o lujito, como usted prefiera, para nosotros es realmente motivo de alegría. Ponle música, por favor, a este momento, son las 8 con 10 minutos y enseguidita nomás me van a mostrar la imagen, ¿sí? La que hemos dicho, ¿la tienen o no la tienen? ¿La tienen o no la tienen? No, no era esa, era otra, pero no importa, igual, él está ahí, ¿no es cierto? Seguramente muchos ya estarán inmediatamente ubicándolo, es el gran Tano Ricardo Fontana. Querido Tano, hoy estás de cumple, así que dijimos, tenemos que saludarlo tempranito al Tano, antes que se salga, antes que deje la casa. Oye, qué gusto saludarte, querido Tano, te mandamos un abrazo fuerte, que ojalá tengas un lindo día. Oye, se te ve muy bien, igualito, casi con los shorts, yéndote al entrenamiento. Tano, querido, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarte. La verdad que hace mucho tiempo que no estamos en contacto, porque bueno, este ha sido por un lado, yo por otro, pero la mitad sigue a pesar de los años. Estoy de cumpleaños, no quiero decir cuánto, porque ya la verdad que como que me da un poco de vergüenza, pero aquí estamos, en Córdoba estoy con mi familia, y bueno, ya me han llamado un montón de amigos, sobre todo de Bolivia, algunos todavía se acuerdan, y bueno, pasan los años, llegué a Bolivia con 19 años, hoy estoy cumpliendo 72, pasaron 53, pero bueno, lo bueno es que estoy súper sano, en ese aspecto no tengo ningún tipo de problema, pero los años pasan. Seguro que sí. Querido Tano, no sabíamos que estabas en Argentina, sabemos que estás entre Argentina y La Paz, ¿no es cierto?, porque entiendo que estás la mayor parte del tiempo acá en Bolivia, el otro día te vi en Santa Cruz, ahí en algún acto de favor, una cosa así. A ver, la verdad, la verdad, ¿sigues dándole a la cuerina o ya paró eso? No, 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 sigo, sigo, no, que yo creo que hasta el último día de mi vida voy a estar jugando. Acá en Córdoba juego dos o tres veces a la semana, cuando estoy en Bolivia, si estoy en Santa Cruz, juego la mutual de Santa Cruz, si estoy en La Paz, voy a jugar en varias villas que tengo allí amigos, y bueno, los años pasan, pero las ganas a mí no se me pierden, ¿no? O sea, hasta mis hijas me dicen a veces hasta cuándo, pero bueno, es el único que he hecho más o menos en la vida, y no lo quiero dejar todavía, porque aparte me siento bien, no tengo ningún problema físico. Seguro. Tú dices más o menos, y claro, quienes te hemos visto jugar, sabemos que estás siendo extremadamente humilde al decir más o menos. Ha sido definitivamente de los mejores defensores que ha habido aquí en el fútbol boliviano, ¿no es cierto?, por tu categoría, tu capacidad técnica, tu personalidad, tu carácter. En fin, no todos salen mirando para arriba, dominando la pelota por abajo. Esa es una especie, diríamos, que ya prácticamente, si no se ha extinguido, ya está ahí cerquita de extinguirse. ¿Qué momento, Tano? Qué lindos tiempos, ¿no es cierto? Llegaste al litoral, ¿verdad? Ese fue tu primer club aquí en Bolivia, corregime si me equivoco, y después enseguidita nomás te fuiste al Tigre. ¿Cómo fue? Hace una reseña brevísima, Tano. En el año 70 llegué para Always Ready primero. Ahí estuve seis meses, y después pasé al litoral, al principio del 71, pero igual estuve aquí en el servicio militar, aquí en la Argentina. En el 72 volví, jugué hasta el 74 en litoral, en el 74 me compra Stronger, y bueno, fueron más de 15 años en Stronger, también un año en Bolívar, en un año en Oriente Petrolero, y terminé en el 92, 93 en Chaco Petrolero. O sea que creo que por decreto me han hecho dejar el furo, porque ya tenía casi 42, 43 años. Y bueno, han sido más de 20, 22 años jugando, y bueno, yo sé que la gente me reconoce más que todo por lo de Die Stronger. Han sido 15 años buenísimos, o sea, hubo momentos difíciles, pero bueno, yo amo esa institución, no es como ahora, desgraciadamente en nuestra época la situación era diferente, porque bueno, era otra situación del país también, no se ganaba mucho, se sufría un poco, pero bueno, eso pasa desapercibido. Lo único que yo quería era jugar, jugamos, a veces bien, a veces mal, pero por lo menos tengo la satisfacción que si estoy dando vuelta por La Paz, a pesar de que hace, qué sé yo, 30 años que dejé de jugar, me saluda cualquier cantidad de gente por la casa. Quiere decir que por lo menos alguno todavía se acuerda. Seguro. Es que además fuiste un jugador querido por todos cuando defendiste los colores de la selección, y obviamente eso no te lo quita nadie, ¿verdad? Claro, fui a la selección ya casi dejando el fútbol, porque tenía 38 para cumplir 39. El profesor Jorge Averger confió en mí en esa eliminatoria para el Mundial de Italia 90, y desgraciadamente, por diferencia de gol, no pudimos ir al Mundial, hicimos una excelente campaña, había una mezcla de jugadores jóvenes, con algunos veteranos, como el caso mío, Eligio, Galarza, Chiche Romero, y por diferencia de gol, Uruguay clasificó esa vez al Mundial, pero ahí ya quedó la base, porque ahí empezaban los Echeverry, los Damiro Castillo, los Platini, Milton Melgar, todos los para la próxima eliminatoria que Bolivia pudo ir al Mundial, o sea que fue una época muy buena, ojalá que se vuelva a repetir, porque la gente en Bolivia es muy gustosa del fútbol, pero desgraciadamente como que no conseguimos los resultados que la gente quiere, la gente apoya en todo aspecto, pero siempre por un u otro motivo, en Copa Libertadores o en eliminatorias, no podemos conseguir triunfos importantes, porque la gente está esperando eso, ahora se maneja buen dinero en el fútbol, no quiero decir que los partidos se ganen con dinero, pero se puede traer buenos técnicos, al jugador se lo puede tener mucho mejor económicamente, darle más comodidades, y ahí sí yo creo que ya tenemos que empezar a conseguir cosas importantes para el país, porque como que siempre estamos casi en los últimos puestos, y yo creo que ya es hora de ya pelearle a los grandes también alguna posibilidad de clasificar a los Mundiales. Seguro. Etano, de tu tiempo de futbolista, del fútbol que veías, del fútbol en el que participabas, ¿qué es lo que más extrañas viendo el fútbol de hoy? Mire, ¿sabe qué pasa? Que muchos van a pensar que uno habla por resentimiento, por muchas cosas, pero, por ejemplo, yo creo que faltan líderes, porque he visto muchos partidos, tanto de equipos como de selecciones, y hay momentos que uno necesita tener un par de líderes dentro del campo de juego que manejen el resto de los jugadores, y eso creo que le falta a Bolivia. Creo que cuando salimos, sobre todo de visitante, como que nos, no digo que nos achiquemos, porque no es la palabra, no tengo la palabra exacta, pero como que no rendimos de acuerdo a lo que nosotros podemos rendir. Nosotros lo hacemos muy fuertes cuando jugamos en Hernando Siles, pero saliendo de Hernando Siles ya las cosas cambian un poco, y eso tenemos que mejorar, porque no solamente tenemos que tratar de ganar de local para conseguir cosas importantes, sino también sacar puntos de visitantes, que eso es lo que nos va a dar la posibilidad de clasificar a cosas importantes. Pero bueno, eso ya a veces son camadas de jugadores que aparecen, y ahora como que faltan dos o tres jugadores con la personalidad necesaria, como para conseguir cosas importantes fuera del Hernando Siles. Bueno, tu carrera de técnico, ¿en qué anda? Estuviste un tiempo largo trabajando con mucha intensidad, etc., pero de pronto después paraste. ¿En qué anda eso? Y bueno, ya prácticamente se olvidaron de mí, porque bueno, estuve varios años dirigiendo, tuve suerte de ascender con algunos equipos en la Simón Bolívar, primero fue Aurora, después fue Guavirá, estuve un tiempito en Nistronger, estuve también en Real Potosí, pero después como hace como más de 10 años atrás como que se me cortó. Lo que pasa es que la última vez cuando tuve la suerte de ascender con Guavirá, o sea, fue una tensión terrible, yo hasta parecía que, porque fue por penales para ascender, todo el trabajo de seis meses se nos podía ir en un penal, y tuvimos la suerte de ascender, pero me ha quedado como, digamos, una sensación de inseguridad, digamos, yo pensé que me moría ese día. Y después ya, no es que no quise seguir dirigiendo, como que medio que se olvidaron de mí, tampoco tengo padrinos para que me estén consiguiendo contratos, así que bueno, ya soy mayor, ya me hace muy difícil que alguien se acuerde de mí, pero siempre está la posibilidad de que, si alguien me busca, puedo trabajar. Ojalá que así sea, Ricardo, mientras tanto, te garantizo que hay gente que no se olvida de ti, difícilmente los que te hemos visto jugar, los que hemos vibrado, con la entrega, con la garra que ponías en cada partido, en el equipo que estés, sea equipo, sea club, sea la selección, pues le has entregado todo, tú decías recién, seguramente unos partidos buenos y otros malos, pero yo estoy seguro que no hubo uno solo en el que entraste a desgano, a entregar el partido, a decir esto, yo voy para atrás, eso jamás, por lo menos, nunca me ha tocado la posea de verte en un partido de ese tipo. En nombre de todos los que nos acordamos de ti, que tenemos un enorme cariño y respeto hacia ti, por supuesto, valoramos el paso que has tenido por el fútbol boliviano, pues te mando un abrazo enorme, que vuele hasta Córdoba, desde La Paz, y que ojalá pronto podamos estar por acá en el estudio, nos va a encantar, pues tenerte aquí, y compartir toda tu experiencia, tu sabiduría, ¿no es cierto?, todo eso que tú sueles aportarle al fútbol nacional. Querido Tano, un abrazo, disfruta mucho de tu familia, sé muy feliz, cuídate mucho, me imagino ahora vas a ver el mundial, harás como dice Eduardo Galeano, cerrado por mundial, ¿no es cierto?, bajarás la persiana y aquí no pasa nada, me imagino, así que nada, pues tienes un lindo pronóstico para estos próximos meses, para pasarla muy bien, querido Tano, el abrazo, el cariño de siempre, y aquí siempre te esperamos, con los brazos abiertos, hermano querido. Muchas gracias, gringo, muchas gracias por acordarte, en cualquier momento estoy por allá por La Paz, y ahí vamos a estar juntos en tu programa, en lo que sea, y bueno, saludo a toda la gente, hay mucha gente que me está llamando de Bolivia, la mayoría de los que me llaman son de Bolivia, porque todos mis familias, no mis familias, pero mis amigos, casi todos están allá, así que bueno, para todos también agradecerle, y bueno, en cualquier momento estamos por allá, gringo, y vamos a estar compartiendo una charla con tu programa, así que gracias a todos, y hasta otra oportunidad. Seguro que sí, muchísimas gracias, el Tano Ricardo Fontana, hoy completando 72 años, él lo dijo, ¿no es cierto?, él al principio dijo, no lo voy a decir, pero al final lo dijo, por favor, 72 años, recontra bien vividos, más los que vienen por delante, otros 72, ojalá con el querido Tano Fontana, bien, abrazos otra vez hasta Argentina, estamos cerrando este momento para nosotros, muy especial, tengo unas fotos, tengo unas fotos, que se las voy a mandar ahorita, sí, se las voy a mandar ahorita, para que por favor, a ver si logramos cargarlas, mientras tanto sigan mostrando estas otras, estas otras fotos, mi amigo Jota me ha mandado unas fotos bellísimas, que me hubiera encantado compartirlas con el Tano, pero seguramente se las vamos a poder enviar, sí, se las vamos a poder enviar, de cuando el Tano estaba changuito, cuando le daba muy bien a la pelota, un jugador fantástico, que ha tenido el fútbol nacional, sí, aquí los vamos a mostrar, sí, me están enviando todo tipo de material, así que eso está buenísimo, muchas gracias, ahora va, Helen, no sé si tú las vas recibiendo, esta es una, no es cierto, ahí está justamente el recordatorio para el Tano, aquí mucha gente se está comunicando, diciendo felicidades Tano, que tengas un lindo día, un lindo cumpleaños, sí, aquí tenemos, ahí está, este es Litoral, vean, este es Litoral, este fue en realidad su segundo equipo, dijo el Tano, ¿no? Tu segundo equipo, Tano, ¿quiénes están ahí? ¿Te acuerdas? ¿Los logras ver o no? Sí, sí, está Rogelio Delfín, Jaime Pradel, el arquero, Alvarado, Modesto, Daniel Portocarrero, o sea, Avilés, Abraham Pozo, Rebolio, Camacho, esta foto es en el 72, salimos campeones paseños, esa vez con Litoral, y bueno, casi nadie daba un peso por nosotros, todos más o menos jovencitos, y le ganamos a Stronger, a Bolívar, a todos, y pudimos salir campeones paseños, ahí tenía creo que 21 años. ¿Eres el que no tenía bigotes todavía? Ahí chango al lado del arquero. No me crecían bigotes todavía, estoy al lado de Jaime Pradel, que es el arquero. Qué bárbaro, qué linda foto. A ver, tenemos otra, donde está el equipo del Tigre levantando los brazos, a ver si la tienen esa. Ay, mira, este es en el Lastra, ya me acuerdo, ¿no? El estadio es el Lastra, ¿sí? Sí, sí, ese es el Lastra, ahí estábamos jugando más o menos, era la época del 74, 75, cuando estaban refaccionando el Hernando Siles, el campeonato se jugó ahí en el Lastra. ¿Te acuerdas? Y ahí está Galarza, Galarza, Iriondo, Angulo, bueno, hay un montón de jugadores, lo que pasa es que ya no veo muy bien cerca, yo te canto, te los canto de izquierda a derecha, te los canto de izquierda a derecha, yo los tengo presentes a todos, mira, Eduardo Angulo, Latini, el Marraqueta, que es el que está levantando los brazos ahí al lado de Angulo, Natalio Flores, te debes acordar del puntero derecho, ¿te acuerdas? Claro, Natalio, Natalio, que corría como loco, al lado de Natalio estás tú Tano, ahí estás tú, ahora sí ves mejor, ¿verdad? Ahora veo mejor, sí. Sí, dale, vamos avanzando por favor, ahí está el Tano, al lado del Tano, ¿quién es este? ¿Quién es este? El que está al lado tuyo, Natalio a un lado, y al otro, ¿quién es este? Me parece que es Nanchi Cortés, Cortés, ajá, y al lado el Raúl Luis, ya, vamos avanzando, el otro es Juan Peña, Juan Peña, ¿ya? Sí, el otro el Curita Jiménez, JJ Jiménez, ¿no? Sí, sigan avanzando, el que está al lado de Juan Peña, era Peckerman, Peckerman, exactamente, Peckerman, y ahí está Iriondo, al lado de Jotita Jiménez, exactamente, Luis Iriondo, ¿no? Luis Iriondo, sí, ¿hay alguno más? Ahí se termina, no, está el Lucho, falta el Lucho, pues dale, un poquito más allá, un poquito más allá, más, ¿este quién es? Este es Montoya, Montoya, Víctor Montoya, exactamente, y el gran Lucho, ¿no? El gran Lucho, a ver, entren bien para verlo a Lucho, miren a Lucho, ah, amigo, qué equipazo, Tano, hasta tenía pelo en ese momento, Lucho, en ese momento lo tuvo, ahí está, buenísimo, oye, qué equipazo, Tano, con este y algún retoquecito, ganaron el primer torneo de la Liga, ¿no? El 77, claro, el 77, cuando empezó la Liga, ahí tuvimos la suerte de ganarle, o sea, primero eliminamos al Bolívar, y después en la final, eliminamos a Oriente Petrolero, en Cochabamba, que fue un 3 a 1 increíble, ¿sabés? Dimos vuelta al resultado, y bueno, fue el primer título de la Liga, la verdad que era una alegría inmensa, pero yo siempre cuento alguna cosa, para que vean la diferencia que había, entre esa época y ahora, sobre todo, hablemos de plata, porque al final ya la plata importa, pero por ejemplo, yo ese partido jugué con unos cachos de fútbol, que estaban casi, casi se me salían los dedos afuera, porque no tenía otros, entonces en la mañana, el utilero nuestro Ponce, hizo milagros, para coserlos, remendarlos como sea, y con eso jugué, y con eso salimos campeones, ahora a mí me llama la atención, que por ejemplo, hay jugadores que llegan a los partidos, con un maletín grande, y tienen como 6, 7 pares de cachos, los sacan todos, y ahí eligen con cuál van a jugar, si está lloviendo, si está el pasto húmedo, o si hace calor, o tienen de un color, de otro color, yo tenía un solo par, y con ese par tenía que jugar todo el año, pero bueno, ya te dije, gringo, son otras épocas, y qué podemos hacer. Seguro, seguro, aquí un amigo querido, Julio, te mando un abrazo grande, dice, el Tano nunca cambió de discurso, y eso también es muy importante, una figura tan poco frecuente en estos tiempos, donde generalmente uno termina acomodándose, para ser políticamente correcto. Bueno, Tano querido, dale, dale, te dejo, dale, te escucho. No, solamente agradecerle, porque la verdad que, que hayan pasado tantos años, que yo ya no estoy en el ruido, y que se acuerden de mí, para mí la verdad que es un placer, es un placer, uno al final, vive de los recuerdos, a mí me gusta mucho recordar, a veces me pongo a ver los álbumes de fotos, que tengo por aquí, y bueno, qué podemos hacer, recordar, y agradecer, agradecer, porque fueron, yo llevo, ya te digo, 52, 53 años que estoy en Bolivia, años buenos, años malos, pero si he conseguido algo, lo he conseguido gracias a Bolivia, si mi familia, mis hijos, están más o menos, acomodados, es con lo que yo pude, conseguir en Bolivia, así que, yo voy a estar eternamente agradecido al país. Seguro Tano, no sé si te gusta este cuadro, dice, Hueseros de los 80, así nos mandaron un mensajito, ustedes eran, atendían que da miedo, atendían que da miedo. Imagínate, imagínate quién está al lado mío, Eligio, Eligio los preparaba, y yo los esperaba más atrás, así era todo, pero bueno, que era otra época también, éramos un equipo fuerte, en los costados teníamos a Irion, Juan Peña, Eduardo Angulo en el medio, así que éramos un equipo fuerte, pero bueno, así se jugaba también, ¿qué podíamos hacer? Seguro, seguro que sí. Tano, algún mensajito que nos ha llegado aquí a la línea de WhatsApp, que queremos compartirlo contigo, por favor, lo vamos a poner al aire, no sé si tú tienes la posibilidad de verlo, vamos rápidamente con el mensaje, aquí tenemos uno, mira, no sé si llegas a leerlo, dice así, feliz cumpleaños a Tano, genio maestro, palabra autorizada, Ricardo Tano Fontana, te han hecho llegar este mensajito al WhatsApp, a ver si hay algún otro, me dicen los compañeros, cuántos, si hay algún otro mensajito, para el Tano que hoy está de cumple, allá en Argentina, celebrando ahora, llámenlo, felicítenlo, oye, nunca está de más, una figura que nos ha dado tantas alegrías, tantas emociones, hay que agasajarlo, hay que homenajearlo al querido Tano, ¿algún otro? ¿Llegó algún otro? Sí, lo ponen, pues vamos, lo ponemos, el Tano está atento a las llamadas, lo están llamando como locos allá, a su teléfono en Argentina, parece que demora el mensaje, no llega, sí, aquí lo tenemos, Tanito, un fuerte abrazo, hoy y siempre, que cumplas muchos años más ídolo, que sea una larga vida, te dicen acá, mira, el cariño de la gente, de las personas que están, pues, acompañándonos y siguiendo esta entrevista, a ver, si hay algún otro, ah no, ahí tenemos, Tano querido, otra vez, un abrazo fuerte, pasala bien, y sé feliz, pues hombre, que de eso se trata, en última instancia, te estamos esperando, que vengas prontito por acá, va a ser una alegría darte el abrazo de siempre, querido Tano. Bueno, gracias Gringo, gracias nuevamente a vos, y a toda la gente que se acuerda de mí, y te digo que apenas llegue a la paz, te voy a buscar para que estemos juntos en tu programa, muchas gracias Gringo, a todos, gracias por todo. Un chascarrillo, ¿quién sale campeón mundial? Ay, 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 que está difícil, porque aquí en la Argentina, ¿sabes cómo son de fanáticos? También hay unos programas, que ya lo dan a Argentina de candidato, yo no lo doy de candidato, o sea, hay unos siete, ocho selecciones, que creo que están un pasito más arriba que Argentina, ahora todos dependemos mucho de Messi, es la realidad, pero Messi ya jugó como tres o cuatro mundiales, cuando era más joven, y como que nunca pudo realmente mostrar toda la categoría que tiene, ahora está muy bien, pero ya tiene como 35 años, y bueno, si Messi está bien, podemos estar peleando, entre los cuatro, cinco, seis mejores equipos, si no está bien Messi, va a ser difícil, porque, porque bueno, hay buenos jugadores, pero las demás selecciones, hay muchas que están muy bien, Brasil es un equipazo, lo mismo que Francia, que Inglaterra, que España, me gustaría que sea Argentina, claro, pero, hay que ir paso a paso, no es fácil, y acá, ya te digo, acá cuando la gente empieza, a ver, mucha, mucha manita, después los resultados no son los que la gente espera, ojalá, que vayamos con humildad, y bueno, a ver, hasta dos podemos llegar. De acuerdo, Tano, aceptame una yapita, es una foto que me acaba de llegar en este instante, y que es la foto, que a los tigres, obviamente los va a emocionar, los va a conmover, van a ver enseguida nomás, este equipazo, esta alineación, por favor, vean esto, los tigres ahorita están con el corazón a full, a full, Tano, ¿quiénes están ahí? A ver, acordate, ajá, a ver, está el peticio reinoso, que este tipo es el que ganó, la final, el primer título de la liga en Cochabamba, contra Oriente Petrolero, Galarza no pudo jugar ese partido, y el que atajó es el peticio reinoso, un muchacho de Yacuiba, estaba yo, está Mario Concha Garañaz, está Luis Siriondo, y no veo bien la de al lado, porque no puedo estar tapando, es Juan Peña, es Juan Peña, abajo está Telmo Paredes, Bastida, Raúl Ruiz, Latini, Ovidio Mesa, y Cañelas. Exactamente, exactamente, ¿Quién era el profe? ¿Cómo? ¿Quién era el profe? El profe era Freddy Valda. Exactamente, buenísimo, qué equipazo, por Dios, qué equipazo. Este es el primer título que ganamos, cuando empezó la liga, el primer campeonato que lo ganamos nosotros, este es el equipo. Este es el equipazo, Tano, qué maravilla. Ahora, 3 a 1, 3 a 1, 3 a 1 Oriente, con un gol de Juan Peña, uno de Bastida, y otro de, eh, Ovidio Mesa. Exactamente, exactamente. Buenísimo, Tano, oye, pucha, nos quedaríamos toda la mañana hablando contigo, pero tienes que atender a quienes están llamándote para felicitarte. Otra vez, otro abrazo, te estamos esperando acá, ya no te molesto más. Un cariño grande, Tano, feliz cumple, pasa la bomba. Gracias para todos, gringos, gracias y adiós. Abrazos, abrazos, abrazos.